Hoy una mujer que fue violada, que fue víctima de trata, que cumplía todos los requisitos que exige la ley para tener un aborto en la Argentina, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, fue hacerse ese aborto y una jueza, Miriam Rustán de Estrada, hizo caso, dio lugar a un pedido de una ONG y lo suspendió. Es decir, seguimos con ese retraso intucional en la Argentina, seguimos con jueces que violan la ley y dan lugar a este tipo de amparos. Invitamos a Alejandro Bodar, gracias por venir, que es legislador porteño del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que está dentro del Proyecto Sur y que, si tengo bien entendido, habías acompañado incluso a esta mujer para que vaya a hacerse esta operación. Estabas con ella, así que viviste la situación. Totalmente, porque en realidad empezó la semana pasada, porque ella se presentó la semana pasada y el primer obstáculo que tuvo que enfrentar fue que desde la propia dirección del hospital, cuando estaba claro toda la legislación vigente, le dijeron que no tenían claridad bien de cuál era la legislación y, por lo tanto, de hecho medio la despacharon allá por el miércoles de la semana pasada. Ahí intervenimos nosotros, porque la verdad reaccionó muy bien el personal de enfermería y médico que un poco se reveló contra esta situación de que se la iba prácticamente a mandar a la casa y, bueno, nos llamaron. Y a partir de ahí fue que se puso la fecha de hoy, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que a partir de ahí esta mujer tuvo que sufrir más vejaciones todavía, porque se hizo público, el jefe de gobierno hizo público el hecho de que el martes iba a realizar, según él, el primer aborto. ¿Ustedes hicieron alguna lectura? Porque digo, es casi como marcarlo, ¿no? Es decir, no va a pasar. Totalmente, sí, y más que en este caso es un caso de trata, no es solamente el caso de violación, por lo tanto... La verdad es que no fue casual que Macri haya hecho eso. Sí, yo creo que, por supuesto, siempre cabe una posibilidad que sea una persona insensible completamente que no pensó para nada lo que estaba haciendo, porque violentó la ley. Porque la ley dice que en el caso de trata y en el caso de violación, lo primero es que se tiene que hacer más, pero más de los estrictos silencios para no poner a la víctima, no exponer a la víctima, ¿no es cierto? Que es una situación muy íntima la que la gente pasa. Entonces, violentó la ley, a tal punto que mañana, junto con varios legisladores, vamos a presentar una denuncia contra el jefe de gobierno, porque él fue un poco el que inició, ¿no es cierto?, todo lo que terminaría después con esta presentación judicial, porque lo hizo público, él no tendría que haberlo hecho. Desde ya, yo creo que todo el sistema está configurado como para que una mujer no pueda decidir y tenga que pasar por mil y un trabas, ¿no es cierto?, pese a que la ley, la verdad hace 100 años que la ley ya permite esto, pero la corte hace poco tuvo que fallar porque se lo interpretaba de cualquier cosa y siempre había un juez que interponía recursos. En realidad la corte falló para que no pase lo que está pasando, pero se sigue dando esta situación donde... ¿Es una cuestión de una jueza? ¿Tiene alguna particularidad? No, yo creo que hay grupos que presionan y que tienen que ver con algunos de los sectores religiosos que no pueden permitir, ¿no es cierto?, que democráticamente la gente decida, porque acá está jueza. Fue todo muy irregular, porque no es que se presentó un amparo en un juzgado y se esperó un sorteo para ver qué juez le tocaba. Fueron a buscar a esta jueza, por lo tanto yo creo que hay que investigar... Por eso te preguntaba si se sabe algo de la jueza, porque... Fueron a buscarla, fueron a buscarla. Hoy había rumores de que era del Opus Dei... Sí, sí, yo también los escuché. Estos grupos fueron a buscarla directamente salteando todos los mecanismos que tiene que hacer, por ejemplo, cualquier mortal que va que tiene que esperar un sorteo. ¿Es cierto? Esta jueza, no es cierto, por supuesto, hizo esto y se fue. Ahora lo dejó en otro juzgado, porque no podía sostener... Ahora, ¿es normal que una jueza dé lugar a una apelación de una ONG? Digo, ¿cualquiera puede apelar y meterse en la vida privada de otro? No, yo creo que no. Yo creo que hay determinados jueces, ¿no es cierto?, determinados jueces que son capaces de hacer cualquier cosa. Recordemos el caso Tejerina. Hay muchos casos donde el fallo de la Corte falló sobre un caso concreto de una persona que quería hacerse el aborto y que por las trabas judiciales pasó el tiempo y no se lo hacían. O sea, la Corte falló para que no pase esto. Y para que no haya jueces que interpongan recursos. Ahora, yo creo que acá en la capital lo que estamos viendo, ¿por qué se habilita todo esto? Yo creo que tiene que ver con el famoso veto de Macri, porque Macri al vetar da una señal política. Al vetar la ley que se votó en la legislatura, da una señal política a todos estos grupos de que lo va a acompañar. O sea, si tuviéramos un jefe de gobierno que hubiera catado la decisión de la Corte y de la legislatura y no hubiera vetado la ley, yo creo que no habilitaba a estos grupos. Pero ya desde el tema de que al otro día que se votó empezó a decir que le iba a vetar, de que él estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, con sectores de la Iglesia, etc. Ya ahí habilitó para que pase todo esto. Por eso cuando llega esta mujer al hospital, el propio directivo que trabaja con la gente de la ciudad, dice, yo no sé qué ley aplica. ¿Cómo va a saber qué ley aplica la ley? No hay que interpretarla. Nosotros fuimos con el protocolo. Encima, en este caso en particular, no había ni siquiera contradicción entre el protocolo del exministro Lemus y lo que votó la legislatura. Porque es un caso tan aberrante que entran los dos, aún en el restrictivo. Porque es un caso de una persona violada múltiples veces por una red de trata, que se logra escapar, que cae buscando auxilio. Y que no solo que le frenan la posibilidad del aborto, ¿no es cierto?, porque el aborto se tendría que haber hecho apenas llegó a esta persona. Esta persona llegó el primero al hospital. Y nosotros intervinimos el tercero cuando lo habían dado de alta, el día 3. Pero a ella le tendrían que haber hecho el aborto. Nadie se tendría que haber enterado, no se tendría que haber armado esto. Entonces se arrancó de ahí y después la siguieron, ¿no?, con la escalada. Le fueron a hacer una escracha a la casa. Acá hay delitos. ¿Quién le dio los datos a la gente que fue a escrachar la casa? ¿Quién se los dio? O sea, que, por supuesto, si un jefe de gobierno dice, va a ser el día tal, a tal hora, habilita que los grupos busquen. Pero después los grupos no pueden tener acceso a esta información. ¿No es cierto? ¿Y qué se los dio a todo esto? Para que vayan a la casa. Le hicieron una misa escena en la casa, en un lugar donde la gente no sabía nada. Esta persona está en una angustia tremenda porque se ha visto violentada. ¿Y ahora cómo sigue la situación? Bueno, se ha pelado la resolución de la jueza, que ahora ya está en otro juzgado, la causa. Y también se va a presentar mañana, junto con varias organizaciones de las que estuvimos en la legislatura peleando para que sea ley, el aborto no punible. Vamos a hacer otra presentación también en otros juzgados de la capital. Porque vamos a golpear en los jueces de nación, pero también vamos a golpear en los jueces de la ciudad. Pidiendo que de manera urgente se dé marcha atrás con esta resolución de la jueza y que se le haga el aborto. Porque hay fallos de la ley. ¿Pero puede intervenir otro juez? Sí, sí, puede. Puede, puede. Puede porque, en primer lugar, lo que está planteado es que fue muy... Fue violatorio de la legislación vigente cómo se hizo este amparo. Porque, vuelvo a insistir, fueron antes a otro juez. Esto no se sabe, por ejemplo. Y el juez les rechazó el pedido. O sea, buscaron... O sea, uno puede ir a un juez, le rechazaba a otro, le rechazaba a otro. Claro, no, no se puede. Se supone que una vez que se va uno, se tiene que quedar ahí. Pero acá esta gente tenía el contacto suficiente como para saber que ese juez le iba a fallar en contra. Entonces, como antes que le falle, fueron a buscar un amigo para que haga esto, saltando todo el procedimiento judicial. Yo creo que después se tendrá que ver si se les empieza a hacer juicio político. No puede ser que haya jueces de esta característica, que violenten la ley y que ahora siempre para perjudicar a gente en una situación muy comprometida. Porque esto no pasa con la gente que tiene dinero. Porque si uno tiene dinero, no llega a esta situación. El que va al hospital público es porque no tiene otra situación. Bueno, digo, no tiene también un valor simbólico el hecho de que estemos hablando de una mujer que fue presa de trata de mujeres, ¿no? Bueno, pero por eso. No es un caso. O sea, no tener una sensibilidad frente a un caso de esto, querer obligarla, ¿no es cierto?, que siga con su embarazo, o sea, que recree todos los días una situación de violación. Yo creo que, bueno, no sé qué tipo de sensibilidad hay que tener para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo son los tiempos que tiene esta mujer para poder hacerse un aborto? Bueno, está en una situación donde todavía está a tiempo, pero si la justicia empieza a seguir trabando, se va a complicar. Porque está entrando la semana 10. Y el protocolo de Macri, ¿no es cierto?, plantea que el límite es la semana 12. Y eso es lo que está vigente una vez vetada la ley. Por lo tanto, yo creo que la estrategia de estos grupos es muy clara. Es demorar, 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 para que llegue un momento que la propia justicia, ¿no es cierto?, impida que se lo haga. Entonces, yo creo que por eso es tan importante, uno, darle un mensaje claro a la justicia. O sea, yo creo que todos tenemos que mirar a estos jueces lo que hacen, ¿no? Y comprometernos todos a apoyar a esta mujer, que sería muy importante que haya un triunfo en este caso y que salga positivamente para darle una señal a otra gente. Así es. Muchas gracias, Bodart. No, gracias a todos.